Se llama por nombre mi linda esposa y dice más o menos Y ahí te va vieja Ah si, para todos Ya felices parejas Pa' mi mamá, pa' mi papá, pa' la mamá del jera, pa' la... Pa' todos los papás del grupo Y sígale tomando compa Iván No sea borracho loco No sea borracho porque luego lo invitan Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora Tu juventud de rosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco Se dice Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor no sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y seguimos avanzando con esto que lleva por nombre Mi querido padre Por ahí de los bonitos también de siempre Sus amigos distintos de Tijuana Música Música Soy el fruto de aquel árbol Que elevó Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Música Y todos mis anhelos Música Me acaricio con sus ramas Y bajo sus sombras Poco a poco Música 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 Bendita la obra Música De que admiro y quiero Música Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Y ya en tu cabellera Las nieves reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Música Música Muchas gracias Por haberme dado la vida Música Todo lo que deseaste padre santo Muchas gracias Música Música Que mi juventud Te lleve de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Música Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Música Te soy el fruto de tu vida Música Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Música El que Dios te conserve Música Es siempre aquí a mi lado Música Me refiero a ti Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mi Que no se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo este orgullo Me lo diste a mi Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Música Salve Felipe Que vamos avanzando por ahí Para todos los padres Con mucho cariño y respeto Para mi viejo Armando Para mi papá Ay presente Vamos a pasar lista Esta vez